Que tal amigos, espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy Bienvenidos todos a mi canal CryptoPlay Game Donde estamos subiendo videos constantemente de lo que son juegos NFT, de iDrogs y de proyectos de criptomonedas Que los investigamos, nos parecen interesantes y se los traemos acá a todos ustedes, a toda la comunidad Así que de planos mencionarles que se pueden suscribir a lo que es mi canal y activar lo que es la campanita Para que estén pendientes de todos esos videos que vamos a estar subiendo frecuentemente Así que sin más nada que decirles, vamos con el video de hoy Bien amigos, yo les traigo un nuevo proyecto, un nuevo minijuego por decirlo así Se llama YesCoin, en realidad es un iDrog, como un iDrog fusionado con un minijuego dentro de Telegram Algo así como NotCoin, el iDrog de NotCoin que traje hace un tiempo atrás Y que pues fue todo un boom Yo personalmente, y siendo totalmente sincero, no lo aproveché al máximo Y investigando información sobre ese proyecto, pues mucha gente obtuvo tokens ¿Verdad? Porque fue un iDrog que a la final dio una buena recompensa a todo lo que lo hicieron Sí, así que este podría decirse que es un hermano de NotCoin, se llama YesCoin Y acá vamos a ver un poco en la información que nos deja este post Un poco de que es el proyecto Sí, yo lo estaba tratando de traducir pero no me lo traduce completamente Así que vamos a traducirlo por parte Vamos a traducir primero esta parte Menciona que YesCoin es el último juego de Telegram de rápido crecimiento En el que obtienes YesCoin deslizando el dedo Los jugadores pueden unirse a equipos, canales y check de Telegram Invitan a invitar amigos, completar tareas y ascender en la tabla de clasificación Para los que vieron el video de NotCoin, básicamente era hacer click Pues aquí es totalmente diferente, aquí es pasar el ratón por el minijuego Aquí tenemos lo que son sus redes sociales, su canal de Telegram y su Twitter Si nos vamos a su Twitter, tienen ya 1.3 millones de seguidores Así que es un proyecto que va avanzando pero a todo lo que da Tiene el stitch de dorado de verificado Sí, y está trayendo información importante a lo que es el proyecto Como pueden ver acá un ejemplo Bueno acá lo tiene de forma automática, eso lo va a explicar dentro del mismo proyecto como tal Sin embargo ellos mencionan acá que ya hay 5, vamos a traducir aquí Ya hay 5.5 millones de usuarios que se han unido al proyecto YesCoin De 218 países y regiones de todo el mundo Así que bueno, están creciendo bastante rápido Y personas de diferentes países como ellos mismos lo mencionan allí Bueno, tienen un iDrop activo, no han dicho todavía en qué fecha sale Fue algo parecido a Notcoin, obviamente entre más rápido podamos participar en él Pues mejor sería todo Y bien, bueno en su Twitter como tal Los animo a que se puedan unir Para que puedan estar al tanto de todas las actualizaciones Obviamente de este proyecto Sin embargo volviendo a lo que es la página Acá nos menciona cómo vamos a poder jugar Vamos a traducir esta sección de acá Traducir Menciona primero desliza para ganar YesCoin es un minijuego viral en el que ganas monedas deslizando el dedo por una pantalla Existe una opción de ligas Me pondré acá ligas Cuanto más YesCoin ganes mayor será tu clasificación en la liga Construya, obtenga mejoras y complete tareas para obtener más YesCoin Friends, invita a alguien y ambos recibirán bonificaciones Ayuda a esos amigos a pasar a una liga superior y recibirás mayores bonificaciones de YesCoin Y equipo, porque contienen una opción de squad Sí o de equipo Dice que únete o crea un equipo personalizado para ganar con tus amigos juntos Aquí nos menciona, vamos a traducir esto Nos menciona que por qué minar YesCoin Pues relajarse, es gratis, es entretenido y es la nueva tendencia de pues NotCoin Yes y no, llévatelos todos Y aquí nos menciona obviamente una pequeña información que encontraremos dentro del minijuego Obviamente vamos a traducir esta sección acá rápido Dice que incrementa tu minería con boss Multivalue, que es esto Aumenta la extracción de monedas con un solo golpe Limite de monedas, aumenta tu capacidad máxima de energía Y el Speed Boster, aumenta la tasa de recuperación de energía El YesPad, extrae monedas mientras haces otras cosas o duermes Bueno, tal vez no entiendan mucho acerca de esto Pero de todas formas para no alargar mucho el video Yo les voy a dejar esta información en la descripción Espero que ustedes puedan analizarlo un poquito más Sin embargo ella obviamente va a explicar cada uno de los pasos Que yo les voy a mencionar aquí en el video Si nos vamos a lo que es el Telegram Este es el bot que tenemos acá Simplemente le damos acá donde dice Play Yo les voy a dejar todos los enlaces en la descripción Y aquí inicia lo que es el bot como tal Si, básicamente es esto Aquí ya yo active lo que es el bot automático Como pueden ver yo no estoy haciendo nada No estoy moviendo el ratón ni nada por el estilo Y está obteniendo las pizzas el solito Si Entonces, ¿qué vamos a explicar acá? Pues acá están los puntos que nosotros estamos farmeando Por decirlo acá, así Acá está lo que sería nuestra liga Por decirlo así Si nosotros le damos acá en Air Vamos a estar obteniendo bonus por invitar amigos Vamos a estar obteniendo bonus por conectar nuestra wallet Ya que ustedes saben que como está en la red de Tom Entonces podemos utilizar la wallet de Telegram como tal Fue la que yo conecté Si, la wallet de Telegram Si le damos clic acá Y acá les va a pedir que conecten una wallet como tal Si Por subir a lo que es la liga de oro Lanzando 100.000 coins Por decirlo así Tenemos también algunas misiones Como por ejemplo unirnos al canal de ellos Seguirlos en Twitter Unirnos a su grupo Retuitear un post de ellos de su Twitter Y por todo esto vamos a estar recibiendo lo que son coins Si, puntos por decirlo así Ahora Para que nos van a servir estos puntos Pues si nosotros nos vamos a la opción de boss Nosotros vamos a poder estar obteniendo Cofres Tres cofres ¿Verdad? No sé si son diarios Porque yo reclamé como nueve cofres más o menos Así que este Puede ser que por hacer cualquiera de estas No me he fijado bien Pero por hacer cualquiera de estas mejoras Nosotros vamos a estar recibiendo cofres El full recovery que vemos acá Es que nos van a estar dando Tres oportunidades de Subir esta energía De forma completa Si Si yo lo uso Me devuelvo Tengo la barra completa Si, para eso sirve esa opción Tenemos acá el multivalue Que fue el que leímos Y nos volvemos acá otra vez Y traducimos el multivalue Que es este que se encuentra acá Vamos a traducirlo Y dice que aumente la extracción de monedas Con un solo golpe Entonces, ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo le doy clic aquí Y yo le doy level loot Obviamente me van a cobrar coins Ya subí a level 4 Entonces, aquí En cada En cada Recolección voy a obtener 4 De nuevo, ya no tengo 3 puntos Sino que yo voy a obtener 4 Eso es para explicarles un ejemplo Aquí tenemos lo que es el coin limit Vamos a Traducir acá Para que ustedes puedan ver Que yo no estoy inventando nada Acá dice que aumenta Su capacidad máxima de energía Quiere decir esto Que si entonces yo le doy coin limit Acá Y nos volvemos acá atrás Esta barra de energía Tuvo que haber aumentado Vamos a ver World recovery Como pueden ver Aumentó a 5500 Tenía 4750 Ahora el último Que es Fill rate Vamos a traducir acá Traducimos Menciona que aumenta La tasa de recuperación De energía Entonces Al nosotros Aumentar esto Obviamente la barra De energía Se va a recuperar Mucho más rápido Esto obviamente Son plus Que nos van a servir A la hora de farmear Estos coins Por así decirlo Y el yespad Que es Este boxito Que yo tengo acá Que lo trae al mismo Un minijuego Nos va a servir A nosotros A farmear puntos Cuando no estemos Online Si cuando estemos off Cuando no estemos Usando la aplicación Pueden ver Que yo no estoy haciendo nada Y el estar recolectando Los puntos Solo Entonces acá Lo conseguimos Con 500k de punto Y eso lo conseguimos Básicamente Haciendo las tareas diarias Así que De plano Ya aumentando Lo de nivel Obviamente Lo va a recolectar Mucho más rápido Así que básicamente Este es el proyecto Así que se los recomiendo Que se unan Para ver si No nos pasa lo mismo Que nos pasó con Otcoin O por lo menos a mi Que yo no aproveche Ese bot al máximo Y sabemos que Muchos hidros Que están saliendo Hoy en día Que son así de sencillos Están dando Bastante rentabilidad Así que nos puede sorprender Así que bueno Espero que les haya gustado El video Si fue así Suscribanse A lo que es Mi canal Y activen Lo que es la campana Para que estén pendientes De todos esos videos Que voy a estar subiendo En los próximos días También dejen algún comentario De que les parece este proyecto O si tienen algún otro proyecto Que quieren que les traiga Aquí al canal Pues me lo pueden dejar En la descripción Y yo estaré Investigándoselo Y también Compartiendolo Con todos ustedes Así que sin más nada Que decirles Me despido Y nos vemos En otro Video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!